muy buenas amigos bienvenidos a mi canal bienvenidos a world warship bueno en esta ocasión vamos a salir con el leningrad destructor de tier 7 premium soviético que pasa ahí se cargó se cargó el skin bien bueno como ven lo llevo bien equipadito con banderas qué puedo decir del leningrad algo que no hayan dicho otros youtubers nada todo lo que han dicho ya del leningrad es verdad la verdad que es un barco muy potente tiene unas explosivas muy potentes las ap también son muy buenas lo he comprobado tenemos 13,11,6 de batería principal a ver tenemos hoy tier 8 tier 8 bueno vamos a capturar B allá ya tenemos un molotov bueno como decía un gran rango de de torpedos y 11,6 de batería principal acá ya estamos con el mahan vamos a sacarnos encima del destructor enemigo bueno y esto lo que quiero aclarar bueno la velocidad que tiene ahí estoy tirando con la pega vamos a escondarnos logramos correrlo del medio bueno la velocidad tope tope 40 y algo ya lo vamos a ver en detalle es muy rápido ideal para escapar ustedes habrán visto ahí que no me asestaban tanto daño los barcos enemigos vamos enfrente tenemos uno de orleans, un tirpis, un fuso, un deshaw vamos a capturar primero como debe ser vamos a capturar primero como debe ser como debe ser bueno el equipo acompaña vamos a ver que podemos hacer la recarga de los torpedos es un minuto y algo ya vamos a ver también en detalle todo eso vamos a comenzar bueno vamos a cambiar explosiva y vamos a generar planta generar daño 1056 508 a ver si lo podemos incendiar a esto es importante lo que estoy haciendo ahora fíjate que no es marcado pero para repeler a los aviones también tiene una muy buena muy buenas antiaéreas a ver vamos a México Pensacola ya esta en Tusken vamos se esconde detrás del humo bueno ven que no me pueden dar en lo rapidísimo ya llevo 41, 42, 43 nudos por supuesto que eche la habilidad de de la potencia del motor al girar al girar por supuesto baja la velocidad oh y que tenemos acá por aquí Neunberg Pensacola bueno vamos a ver Neunberg Neunberg mirá 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 no me vas a dar soy veloz bueno no es muy torpedero este destructor a ver si entra entro bien estos van a ir a poder agarrar por el portal aviones a ver tenemos que pararlo como sea hay que defender a nuestro puerta aviones la recarga es de 4,5 segundos de la batería principal un DPM terrible muy buenas incendiarias vamos a echar humo acá para cubrir a nuestro portaaviones con humo buena bien ahí bien ahí bien ahí bien ahí vamos a cubrir nuestro portaaviones con humo vamos a por el Mohami viene para atrás bueno a ver la velocidad de los torpedos no muy rápida estoy a rango de las secundarias del Mohami give me money give me money incendiándolo estamos generando ganancias para atrás vamos a ver si entramos algo se siente para atrás ese incendio me está dando no me está dando si me está dando mirá ni tengo que marcar tiene una muy buena mirá 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 los escuadrones ahí baja uno bien los escuadrones se vuelven locos tratando de alcanzarme de ver por dónde voy a ir soy más rápido tiene una muy buena movilidad es muy ágil rápido vamos a tomar nuevamente nuestra base base C torpedos todavía 26 25 segundos hay que aprovechar muy bien el asunto de los torpedos para mi gusto bueno son un poquito lentos pero tienen un muy buen daño también vamos a ver si acá podemos demostrar el potencial vamos a capturar el C que es lo que más nos interesa ahí viene el Tasker otra vez bueno fuerte menos mal menos mal ponemos un fuso por delante vamos a ver vamos a capturar recuperar nuestra área bueno el fuso ya ya va a ser ya va a ser bien echamos la habilidad de velocidad del motor quedan dos destructores no dos acorazados bien orleans crucero vamos a ver vamos a ver quiero ver está apuntando está mirando para adelante bien apenas se ponga en rango ya está entrando en rango no he apagado no he apagado la batería antiaérea porque ella no hace falta y como vieron tiene una muy buena defensa antiaérea vamos a encendiarlo todo Gimme money gimme money bien ahí la encendimos eso es lo que más nos interesa mío 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 bien 11 impactos, 6 perforaciones, 11 sobre penetraciones, perdón y ahora tenemos que ir a por los acorazados creo que queda un tirpiz ¿que dicen? ah, ok bien bueno, como decía es muy veloz, muy veloz, muy versátil se mueve muy bien, tiene muy buena movilidad su alto explosivo es impresionante y como contra, los torpedos son lentos y tiene una recarga muy larga o sea que hay que pensarla muy bien para lanzar los torpedos ahí está el tirpiz y el nuevo México está detrás de la isla así que vamos a ver hay que pensar bien como lanzar los torpedos porque la recarga es muy, muy, muy larga bien, el tirpiz ya lo tengo en rango quiero ver a ver para donde está mirando vamos a ver una vez que lo tengo un poquito cerca tengo que ver que la secundaria no me ve bien está apuntando para el otro lado vamos a encendiarlo vamos a encendiarlo bien vamos a encendiarlo vamos a encendiarlo bien entró un torpedos ya está ya está muy bien bueno se ha ganado la partida hemos demostrado que el Leningrad es un muy buen destructor 298.133 50.465 de daño hemos quedado en segundo lugar con una baja y un avión derribado veamos 9.681 de daño he recibido 14.000 17.000 al tirpiz bien bien no ha estado mal una partida muy buena para mi nivel ahora lo vamos a ver bien en detalle 251.940 de crédito lo vemos en el puerto ahí lo vemos bueno aquí estamos en el puerto y vamos a ver en detalle el Leningrad como dije antes destructor de tier 7 soviético una belleza una belleza bueno ahí más o menos en vista aérea pueden ver la disposición de los torpedos las baterías principales las antiaéreas un poquito por acá atrás también antiaéreas antiaéreas atrás bueno ahora lo vamos a ver en detalle así no lo hacemos tan larga bueno ustedes fíjense lo curioso que curioso que todo salga en colorcito celeste esto es porque el blindaje que tiene este barco va de 10 a 24 milímetros eh que es el rango de espesor del blindaje acá tengo marcado todo lo que es eh blindaje eh superestructura los cuartos auxiliares no están protegidos por blindaje al igual que eh el alcazamata después tenemos eh los blindajes de la batería principal y los montajes y las partes vitales del barco las partes vitales del barco serían todo esto mmm cinturón extremo delantero no te me vayas y el cinturón o blindaje extremo trasero eh esto está como dice ahí 16 milímetros 16 milímetros ciudadela la parte de abajo 16 que sería blindaje lateral superestructura de 10 milímetros mmm 10 milímetros la cubierta de 16 milímetros el montaje de la batería primaria de 13 milímetros eh montaje super esto pertenece a la superestructura de la batería primaria también 13 milímetros como ven es de papel como todos los destructores por ejemplo acá tengo para compararlo con el Fujin para que ustedes vean ehh también todo celeste y a ver déjenme ver algo voy a hacer esto el ISOCASE que es el otro que tengo ven también todo celeste o sea que estos los destructores van con blindaje de 10 a 24 al menos hasta tier 7 en este caso ya veremos más adelante cuando hagamos un análisis de los tier 8 americanos japoneses y todo lo que venga por delante bueno ya vimos que esto es todo penetrable fácil vamos a pasar a los puntos de vida 15200 después tenemos el blindaje como dijimos es de 16 milímetros en total más o menos es un promedio no artillería batería principal 5 5 baterías de un solo cañón 1 2 3 4 5 son de 130 milímetros y el alcance del disparo es de 11,6 como dijimos en el video después tenemos los torpedos son de 533 milímetros y lleva 2 por 4 serían 2 2 torpederos por 4 tubos de torpedos el alcance del torpedo es de 8 kilómetros es un rango bastante bueno y acá está lo que decía yo anteriormente en el video 60 nudos debería tener un poquito más de velocidad tal vez unos 65 nudos para mi gusto por qué porque ya vamos a ver acá abajo la detectibilidad por mar es de 7,3 o sea que yo me tengo que poner para que el alcance del torpedo es de 8 así que 7,3 a 8 kilómetros eh me tengo que poner siempre en ese límite de detectibilidad mmm 7,3 para que el rango del torpedo a 8 kilómetros llegue pero a 60 nudos es muy probable que me lo detecten y eh zafen como vieron en la partida o sea tengo que estar muy encima para poder torpedear bien lo bueno lo bueno es que tiene un muy buen daño acá lo vamos a ver el daño máximo se está mostrando en el cuadrito ahí al lateral para que lo vean mejor es de 15 15100 de daño máximo mmm el tiempo de recarga 92 segundos un minuto y algo ha sabido eh tener más o menos el tiempo de recarga en partida eh y el tiempo de girar en 180 grados de eh los torpederos es de 7,2 segundos pero como dije 15100 de daños es un muy buen daño pero hay que pensarla bien porque el tiempo de recarga es muy grande vamos a ver vamos a ir cerrando esto así se nos va achicando todo bien esto es lo que hablaba yo de la defensa antiaérea tenemos 12,7 milímetros tenemos 4 por 1 ahora lo vamos a ver 1 2 3 y en el otro costado 4 estas son de 12,7 después tenemos la defensa antiaérea de 37 milímetros son 4 por 1 2 3 y 4 hay otra defensa antiaérea de 37 milímetros que es una sola por 2 por 2 2 y es tipo flash wheeling como quien diría pum pum para hacerlo más entendible después tenemos defensa antiaérea de 76 milímetros tipo también pum pum son 2 por un solo cañón están a los costados y después hay otra de 76 milímetros que esta no sé si figura como artillería principal no, no es multipropósito así que en cuanto a defensa antiaérea hay muy buena defensa antiaérea muy buena defensa antiaérea tenemos un alcance de disparo de 3,5 3 kilómetros la de 76 después tenemos la otra de 3,5 3,2 y la más chiquita que serían las de 1,2 bien es eficiente digamos maniobrabilidad esto es lo que decíamos 43 nudos la velocidad máxima del barco nosotros con las banderas hemos reducido hemos aumentado perdón la velocidad y podemos llegar hasta 45 nudos radio de giro en círculo 690 metros rapidísimo grande lindo y el tiempo de giro del timón es de 3,7 segundos muy maniobrable muy rápido y con la mejora de banderas mucho mejor el ocultamiento 7,3 y por aire 4,3 tiene un muy buen ocultamiento a esto hay que sumarle que nuestro capitán va a tener el experto en ocultamiento a ver ya te digo donde era que estaba bing bing y bueno a esto hay que sumarle siempre se recomienda tener el superintendente para tener montadas más consumibles ya te digo ya te digo este experto en ocultamiento ya con esto mira tenes menos 10 a la detectibilidad de los destructores menos 12 a la detectibilidad de los cruceros menos 14 a los acorazados y menos 16 a los portavegales es recomendable en este punto 5 que lo pongamos en experto de ocultamiento sería ya lo ideal bien tenemos puesto hasta ahora entrenamiento básico de disparo en el punto 1 en el punto 2 última resistencia para no quedarnos parados en el caso de que nos incapaciten cualquier parte del motor los engranajes y experto en puntería de ahí en más vamos a ponerle experto en armamento de torpedos deberíamos deberíamos ya lo voy a consultar con franco eh deberíamos tener esta habilidad después seguiríamos eh por esta otra que estaría muy buena superintendente esta va a ser primero seguro primero que la de vigilancia vamos a poner superintendente y de ahí en más iremos viendo qué punto podemos poner en el punto 4 este es para portaviones este no se porque no se usa mucho pero bueno la más importante sería esta experto en ocultación cosa que nuestro barco teniendo el rango de disparo de la artillería que es a 11,6 tener un buen disparo e invisible digamos bien vamos a ver en el exterior las banderitas que tenemos tenemos tiene el la skin original la skin original del barco como pueden ver es la skin original muy bonito vamos a ver en el exterior las banderas que le hemos colocado tenemos Zulu más 20% a los créditos obtenidos en batalla eso porque necesitamos generar plata plata estamos generando plata con esto es un barco premium Víctor Lima que es un más uno a la probabilidad de causar un incendio por bombas y proyectiles de calibre mayor a 160 milímetros pero nosotros nos interesa la parte de abajo que sería más 0,5 a la probabilidad de causar un incendio en bombas y proyectiles de calibre menor a 160 milímetros nosotros tenemos 130 milímetros está bien tenemos otra banderita que es la India X-Ray que sería más uno a la probabilidad de causar incendio por bombas y proyectiles mayores a 160 0,5 a la probabilidad de causar incendio por bombas y proyectiles menores a 160 milímetros eh y más 5 al riesgo de detonación del almacén de munición del barco recordemos que la artillería principal tiene en alto explosivo un daño máximo de 1600 eh con una probabilidad de incendio del 9% del 9% con estas dos mejoras victor lima y X-Ray subimos esa probabilidad de incendio y con X-Ray la de causar detonación en el almacén de munición entonces veamos dijimos que tenemos con alto explosivo 1600 de daño y con AP 2500 esto quedó demostrado eh en la pelea mano a mano contra los destructores enemigos y por último y por último tenemos Julie Whisky One 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 que sería un más 15 a la probabilidad de causar inundación y más 5% al riesgo de detonación del almacén de munición del barco estas son las recomendaciones que nos da Franco para este destructor que lo único que le estaría faltando sería cuando lleguemos al rango 16 creo que es del capitán estamos en rango 7 para llegar a la mejora número 5 experto en ocultamiento eh nos estaría faltando ya te digo la velocidad máxima PPRP PPRN Franco ¿Qué tal? Bien Franco nos estaría faltando la bandera eh de velocidad eh exactamente Sí, sí, sí. Y no está. No me acuerdo cuál era. Es la bandera esencial para un destructor, ¿no? Exacto. Vea. ¿Cuál era? No me acuerdo. No sé si la tengo. Perdón, justo ahora... ...todo el juego, pero allá te digo. A ver, a ver... Bueno, contá un poco cómo te... ...la mano a este... Bien, bien, bien. Espectacular, muy bueno. Muy bueno, me gustó. Me gustó, la verdad que hace muy buen daño. Los proyectiles alto explosivos son impresionantes. Eso es lo que justo estaba comentando ahora mismo en la descripción. La penetración o el daño máximo es de 1600. Con una probabilidad del 9% de causar incendios. Pero con nuestras banderas lo hemos llevado a doblar. Porque con la bandera de Víctor Lima... ...más la de India X Rey... ...hemos subido la probabilidad de incendiar. De un 0,5, un 0,5... ...un 1% más entre los dos. ¿Eh? Perdón. Entonces vos recomendarías que le aumentemos el skill de... ...aumentar la probabilidad de incendios del buque? Exacto. O sea, para... ...para obtener más incendios. No, pero está bien. Está bien, como está... ...configurado ahora, está bien. No, pero yo digo más adelante. Sí, más adelante. Para los capitanes que lo tienen más avanzado. Exacto. Bueno. Lo que podemos hacer, si no, es sacar el capitán de un destructor más avanzado... ...si es que tenemos, y lo ponemos a este. Lo ponemos a este. Sí, creo que tengo... ...a ver, no me acuerdo si el del izocase... ...no, están todos iguales. Hay que mejorarlo. La bandera de velocidad es Sierra Mike. 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 Que, ¿sabes qué? Se consumió. No está más. Se consumió. Pero, como vimos en la partida... ...como vimos en la partida... ...acá está. Sierra Mike. Eh... ...estaba montada y llegaba a... ...cuarenta y cinco nudos... ...el barco. Igual es rapidísimo. Igual es rápido. Eh... ...tener cuarenta y tres nudos... ...en un destructor como este... ...eh... ...con buen rango de disparo... ...y con un buen rango de disparo de torpedos... ...eh... ...es bastante, bastante bueno. Bueno, Franco. ¿Qué... ...qué... ...qué contás vos? ¿Cómo te fue a vos? Contanos. Sí, la verdad que es un barco... ...que está muy bueno. Yo diría que es un... ...tornado de fuego. Directamente va al incendio este buque. Si bien tiene torpedos... ...la recarga es bastante lenta. Sí. Por lo que... O sea... ...está bien. Que ver con la forma de jugar cada uno. A mí lo que me gusta es básicamente... ...es esconderme en una nube o... ...el equipo... ...y... ...dar fuego para todos lados... ...con los cañones principales... ...que... ...son bastante... ...incendiarios. Son muy bueno... Son muy bueno. Y los... ...tornados... Tienen un rango de 8 kilómetros y una velocidad bastante importante. Sí, yo estaba comentando recién que la velocidad de 60 nudos por ahí debería tener un poquito más. ¿Por qué? Mirá, te muestro. El rango de... 7,3 kilómetros. Sí, pará, era otra. Sí, sí es eso. Pero yo estaba comentando. 8 kilómetros. Y yo, a mí me detectan en 7,3. A 60 nudos, vos sacá la cuenta. 7,3. Claro. Para que no te detecten y lanzar el torpedo. Tiene un margen de... Sí, es un margen muy pequeño. O sea, hay que pensarla bien. 700 metros. Exacto. Hay que pensarla bien cuando vas a tirar el torpedo. Y posicionarse bien para que lleguen. Y que el torpedo llegue. Y por lo general... A esa velocidad. 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 De ser detectado. Entonces ahí reducimos un poco. Lo que es. El... La velocidad del torpedo. Porque suele pasar que por ahí el torpedo no llega. Al ser detectado. Ya te digo en cuanto te detectan el torpedo. El torpedo. Lo que sí yo no... Sí. Es como el tema de los créditos. Si me puede comentar un poco. Si te dan muchos créditos, ¿no? O te dan premio. Es un generador de muchos. Muchos créditos. Demasiado. Muy bien. Haciendo una partida normal. Te sustenta la economía de los otros buques. Exacto. Es para sustentar la economía de los demás buques. Sí. Es más. La partida que acabamos de ver. No recuerdo. Pero 200. Casi 300.000 créditos. Andamos bien. A los torpedo los detectan a 1,2 kilómetros. O sea, ya los tiene encima casi. Tiene que ser muy rápido. Sí, sí. Tiene que ser muy rápido. No tiene mucho chance. Sí. Claro. Igual, si uno le pone la mejora de rapidez de los torpedoes, se pierde 20% de rango. De rango. Y un poco de daño también, creo. A ver, lo vamos a ver. Lo vamos a chequear. No, no. Ahora le da más velocidad. 5% más. 5 más velocidad. Y le quita el 20% de rango. Le quita el 20% de rango. O que sería acá. Si quieren probar como experiencia, pruébenlo. Pero siempre es mejor no tener que tropezar con la piedra que el tropezó otro. Exacto. Rajando. Y después, como último punto, cuando lleguemos a los 5 puntos, el experto en ocultamiento para disparar en ciego. Que eso está muy bueno. Claro. Está muy bueno. Bueno. Esto ha sido el Leningrad Destructor de Tier 7 Premium. Que ya está a la venta. Ya hay bastantes en batalla. Así que nosotros lo hemos tenido gracias a la gentileza de Wargaming. Y lo hemos estado analizando aquí con mi amigo Franco, que es el usuario franco.mu. Para todos ustedes, aquellos que quieran agregarlo como amigo. Es el experimentado experto, le digo yo. Él no quiere que le diga que es un experto. Pero bueno, él quiere que le diga que es experimentado. Sí, digamos, por ahí no tengo tantas batallas, pero es un poco de lógica. Y yo antes le comentaba a Martín en privado que ahí el tema de la puntería, sea lo que se va ganando si bien con la práctica. Un poco también de estudiar el juego, mirar videos. Eso yo les aconsejo que miren los videos de Martín. Y bueno, participo yo también. Así van a ir aprendiendo. Y por lo general, presten atención en el tema de dónde se dispara, dónde se apunta. Sí, estamos con la mira número 9. Esa está buena. Ah, la cambiaste. Sí, sí, no la tenía yo. Esa fue una recomendación de Franco. La verdad que está muy buena. La mira número 9 que después en otro tutorial vamos a mostrarles cómo se hace, cómo se cambia. O bueno, acá mismo, ahora mismo. La verdad que podríamos hacer un capítulo, un video de módulo de entrenamiento y mostrar los puntos débiles, los puntos fuertes de cada barco angulado y en diferentes posiciones. Exacto. Sería bueno. Bueno, acá estoy mostrando para seleccionar el punto de mira. Está la dinámica y la estática. Nosotros acá en la estática, en ningún lado sale, si no me lo dice Franco yo no sabía. O sea, en la mira estática, en la mira estática, tenés acá una pestañita que nadie la ha visto, o al menos yo no la veía. Y tenés los tipos de miras, tipo 7, tipo 8, o tipo 9, yo la tengo en tipo 7, perdón. La tipo 9 me gustaba por los colores, nada más. Pero la tipo 7 es la que recomienda Franco y está muy buena. Ustedes vean el tipo de mira que es, tipo telaraña. Te ayuda muchísimo a manejarte cuando el barco va angulado. Entonces, bueno, ahí lo vieron en la partida. Lo vieron en la partida, se aceptaron muchos daños, se hicieron muy buenos incendios. Y la verdad que es muy bueno, muy bueno eso, esa no la tenía. Decías Franco que habría que hacer un capítulo para mostrar los módulos, el montaje de módulos de los barcos. Sí, los módulos, las diferentes armaduras de cada barco. De cada barco, claro. Sería bueno porque es algo importante que va variando, barco a otro, y en el mismo barco te puede llegar a influir mucho. Claro. Y bueno, el tema del apuntamiento. Exacto. Porque hay mucha gente que todavía no está ducha, así como yo, en los disparos en el apuntado. Acá en las mejoras, como ven, no tengo montado todavía. Hay dos puntos de mejora que no los tengo montados. Primero porque salen muchísima plata. Estamos juntando plata para eso. Pero, y estamos estudiando qué mejora le podemos meter a este destructor. Que de por sí, como vimos, tiene muy buena batería antiaérea y muy buena batería principal. Que no es tan torpedero por el tiempo de recarga que lleva encargar torpedos. Valga la redundancia. Bueno, ahora sí. Franco, gracias. No, gracias a vos por dejarme formar parte de tu canal. Y bueno, un saludo a toda la audiencia que te sigue. Y espero que vayamos aprendiendo juntos, como siempre digo. Y una vez más, gracias a vos, Martín. No, de nada. Bueno, y a todos ustedes, como siempre les digo. Si les gustó el video, like, favoritos, compartan. Y no se olviden de dejar comentarios. Los comentarios nos ayudan muchísimo. Así que, como digo siempre, nos vemos en la alta mar. Chau, chau. Chau, chau.